hola hola amigos de youtube hoy les traigo una sorpresa el vídeo de un suscriptor de la pampa argentina se llama emmanuel bas espero les guste hola hola a todos saludos a toda la gente ahí mi nombre es emmanuel soy de argentina de la pampa soy un suscriptor de nazareno veo muchos sus vídeos aprendo mucho con la lengua de suegra que una de mis plantas favoritas con las que empecé como todo principiante no me considero que sé todavía pero estoy aprendiendo y quería mostrarle un poco las plantas que tengo las plantas que tengo en casa yo todavía no tengo casa propia estamos alquilando por eso nos limita un poco tener plantas junto a mi esposa y vamos teniendo en maceta todavía no podemos tener muchas en tierra pero de a poco vamos a ir creciendo aprendiendo con los vídeos de nasa que son muy buenos bueno les muestro más o menos todas las plantas que tengo no me sé los nombres de todas quizá me equivoqué en algunos pero estamos aprendiendo de a poco bueno un saludo a todo desde la pampa y un gusto estar en el canal de nazareno gomero galatea tricolor galatea tricolor galatea tricolor esta esta en recuperación en reproducción este tambien esta cicatrizando este era injerto, estamos intentando, a ver si agarra la rosa que también está en recuperación Cacatus con la rata con su hijo está tan en recuperación, bueno esta no, esta está acá para dar el aliento a las otras esta se había muerto pero no, una begoña agarró de nuevo, alguna acuática, lentejas de aguas el saumerio ahí está el compost el zapallito una albahaca, una agapanta acá que se coló el cingoño con un poto la suculenta, Navarro un bol nadie más un chiquitita nadie fenbachia la familia de los espiralados una puntia con pelo blanco bueno, acá hay bastante suculentas las hebras acá arriba también hay más no hay nada no hay nada el rosario piedra de luna la moneda una asteria bueno ahí una lengua de sogra que todavía está creciendo otra cola rata chiquita un cactus de colección una manito de oso y demás una colonia chiquita esta que también está recuperándose un poco y ahí abajo hay más suculentas estas las pusimos hoy una lavanda que está ahí y 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 Gracias por ver el video.